¿Qué es la falta de financiamiento gubernamental y hasta de la propia universidad para ampliar la red sísmica del Estado? ¿Qué es la falta de financiamiento gubernamental y hasta de la propia universidad para ampliar la red sísmica del Estado? En la NXEN Chiapas hay 14 puntos más que requieren medición de la actividad sísmica, además de los volcanes Chichonal y Tacaná, dijo la directora del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, Silvia Ramos Hernández.